Para que vengan aquí, vamos a estar Daniel, Teresa, Diego y Jorge, vamos a estar compartiendo con ustedes tres temáticas, las tres temáticas decidimos a lo que se relacionan, entonces vamos a comenzar con Teresa, que va a hablar porque en Colombia es un país pobre, entonces la intención fue cada uno, nos pusimos de acuerdo, cada uno vamos a tener 15 minutos, entonces el tiempo de Vanessa lo va a controlar Diego, el tiempo de Diego lo voy a controlar yo y el tiempo mío lo va a controlar Danesco, para que al final logremos cubrir las tres temáticas, entonces vamos a iniciar con esta y ya Diego les hablará de la dinámica que va a utilizar entonces vamos a iniciar con Teresa, que va a visitar la dinámica, entonces bueno, bueno, acá vamos a contar eso y ya el fondo, estamos juntos Bueno, muy buenas tardes, como lo acaba de decir mi compañero Jorge, mi nombre es Anesa Galman y hoy básicamente te lo vamos a preguntar, ¿por qué Colombia es un país pobre? ¿Alguien me podría responder por qué Colombia es un país pobre o por qué tenemos la mentalidad de pobre? Quisiera escucharte a un poco de esto. Gracias. 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 ¿Qué marca tenemos identidad? No. Sencillamente. ¿Por qué? Avianca. ¿Por qué tenemos esto? El Copetrol. ¿Esas marcas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Avianca, El Copetrol, El Ramo. ¿Avianca es de Colombia? No. Sí. ¿Avianca es la marca, digamos, que está dentro de una marca a nivel mundial? Vale. Entonces, ¿Volkswagen es alemana? ¿Volkswagen es alemana? ¿No? No. No. Repito lo mismo. Él aplica la misma teoría que acabas de decir. Ok. ¿Pero tenemos, digamos, algo de marca propia que sea creada por nosotros mismos que digamos que eso nos identifica? Ramo. Bueno, listo. Avianca. Te puedo listar mil empresas. Ecopetrol. Y si tú vas a España, entonces te dicen Ramo. ¿Sí? ¿Sí? Si voy a España me dicen Ramo. Sí. Vale. Es cierto, nos están identificando por alguien. ¿Viste? Exactamente. Entonces, vamos por el campo. Si vamos a nivel tecnológico, ¿qué nos identifica? ¿Sabe qué nos identifica? Que los gerentes de la mayoría de empresas a nivel mundial, por ejemplo en Microsoft, el vicepresidente, es colombiano. ¿Sí? ¿Sí? Y si seguimos comprando a nivel de diferentes empresas a nivel mundial, muchos gerentes son colombianos. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? El capital. Porque siempre hablamos de capital desde el punto natural. ¿Qué? Pero no pensamos de eso. ¿Cómo de pensar? 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 Eso es lo que realmente identifican los colombianos. Somos, aparte de que ahorita están diciendo que somos muy felices, realmente somos muy inteligentes. Pero entonces les voy a hacer una serie de propuestas. ¿Qué pasa? Si articulamos la empresa. Yo estaba emprendiendo gente en una universidad. Y lo que hice fue articular la empresa con la universidad. Y llevamos a los estudiantes de último semestre, a las empresas, a que vayan y miren cómo es el mundo de las telecomunicaciones. Pero en vivo. No solo en la teoría. Porque en la teoría nos nombran muchas cosas. Pero cuando llegamos y salimos, a veces cuando estamos en el último semestre decimos, ¿y por dónde me voy a ir? ¿Y qué es lo que me gusta? ¿Cierto? Eso estamos articulando hoy en día en las empresas. ¿Qué pasa si yo les diría que quedáramos un dispositivo propio económico para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? No, ni de alza. 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 Pues eso es nada. No, ni de alza. ¿Por qué? ¿Propio? ¿Sabe qué hacemos con estos dispositivos? ¿Los tenemos que importar? ¿Y sabe qué hacemos nosotros en el clipo el audio? ¿Cuántas conocen? ¡Ellos! Muchísimas, a trajes, a trajes, a trajes, a trajes, pero si no unas personas de aquí estuvieran desarrollando el jardín, les cuento que hay así como lo que gente ya que nos está diciendo, llenarlos de plata, lo podrían hacer. Sencillamente, solo desarrollar este jardín, la vez pasada, trabajamos con el DAS, muchos años, trabajamos con el DAS, incorporando en los chalecos un montón de esas cosas. Entonces, con unos diseñadores industriales, abrimos los chalecos que se van a colocar en los GPS pequeñitos. ¿Y eso por qué? Porque las personas, ¿cuánto iban? Rastreando la posición, sabiendo dónde estaba, en este momento. Pero ASAO, ahorita lo tenemos que es en las maletas de los niños. ¿Sí? De los niños están. Pero es un cliente, eso es lo que tenemos que importar. Siempre lo tenemos que importar porque es que nosotros no lo único que hacemos es que... consumimos tecnología. ¿Pero ahí? Pero es que solo aplicamos tecnología, o solo estamos pensando en tecnología como el desarrollo, muchas veces. Es nuestra visión a nivel, digamos, urbano. ¿Sí? Siempre que hablamos de tecnología, es que el desarrollo, la app, o el sistema. Pero tecnología, es muchas cosas en conjunto. Y que lo que hacemos es consumirlas. Y desarrollamos en la app, que se involucra con esas, o con el hardware. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, incluso hasta difundirlo. Porque muchas veces lo que hacemos se queda... Ahí es la universidad. No sé, no sé eso. Es una universidad. No, no, no. Por ejemplo, a ver, se queda dentro del universo o dentro de la propia universidad las investigaciones. Y eso es lo que está fallando la universidad también. Lo que están ahorita en los modelos es eso. También fallamos. Bueno, yo considero que ahí hay un punto importante que es el tema de la comunicación. O sea, de la divulgación y la comunicación. O sea, yo creo que a nosotros nos falta más volvernos comunicadores y divulgadores de la identidad. Exactamente. O sea, nosotros somos los principales responsables de la identidad. Yo ahorita manejo un concepto, digamos, a nivel de FAMI y empresas porque cuando uno habla con las empresas de tamaño, digamos, no mayor a 10 personas, se quejan en cualquiera de los sectores de la competencia y la competencia de otros países. Pero entonces yo estoy volteando el discurso y le estoy preguntando ¿usted cuánto de lo que usted tiene, por ejemplo, en confecciones chinas? Y ya cuando uno hace esa pregunta entonces uno descubre que no le compra un caramá que no le... Sí, entonces ahí se descubre como un tema que nosotros tenemos que aprender a comunicar valor por lo nuestro. Cuando tú me mencionabas, él lo hace basado en la experiencia porque lleva 10 años metido en el puerto empresarial y él nos quiere transmitir eso. Y yo le contaba que ahora que yo estoy metido con el puerto de las TICS en CETICS he conocido digamos que aquí se hacen computadores en Bucaramanga hay una empresa que los hace a nivel nacional aquí se han hecho tablets las tablets que hay repartidas por todo el país son tecnología nacional que le ganó a una multinacional una demanda para poderlas tener a bajo costo entonces sí o sea lo que pasa es que nos toca divulgarlo a todos. Vale, respecto a lo de los GPS respecto a esa tecnología yo intenté iniciar un proyecto de deslogística y seguimiento vehicular y hay mucha tecnología y mucho hardware a nivel de GPS de los chips y del tracker como están en Colombia. Sí. El problema es la competitividad por costos para producir un GPS acá queramos o no queramos nos toca importar los insumos porque hay muchos insumos que Colombia al pasar de ser un país productor de insumos primarios no producimos ciertos minerales ciertas cosas que se necesitan para la elaboración por ejemplo me sale mucho más económico importar un GPS desde Estados Unidos que comprar un GPS colombiano por ese motivo creo que hemos aprovechado las oportunidades que tenemos y no entramos a contracompetir con algo que no voy a tener competencia por costos entonces no es que el colombiano no quiera aprovechar esas oportunidades es que el colombiano está buscando oportunidades que le generen mejor costo mejores beneficios ahí está bien lo que pasa es que si uno no inicia si uno no arranca siempre vamos a estar pensando en lo mismo o sea si no arrancamos por hacer o construir nosotros mismos nuestras propias cosas siempre vamos a estar pensando en los costos es el llamado esto es un ejemplo hay muchas cosas en las que nosotros lo consumimos ¿por qué? porque nos sale más costoso desarrollarlo y empezar a competir pero si no lo hacemos nunca lo vamos a hacer nunca arrancamos y tal vez vendiendo en escala los costos se diminuirían o ganaríamos mucho más plata eso es realmente que es el tema es un trabajo con varias empresas con familias de un área de un área que puede ser o que es que es la última interfección es comprar unas cosas baratas obviamente lo que nos interesa es gastar medios por eso ¿cuánto gasta una familia empresaria cosiendo un héroe peruche ella sola a la mano de calidad ¿cuánto gaste los chicos? y la mitad mucho más de la mucho más para los que pasa ¿verdad? que yo mismo tengo los datos de la ¿qué pasa? y esto hace un mínimo de 10 años pero ahí le podemos meter una cosa de que es no políticas de gobierno políticas fiscales y esto hace todo lo que con los siguientes 10 años ¿qué es lo que pasa? hoy el caso de los EPS se crea una empresa en que obviamente los gastos van a ser mucho mayores que los gastos que traen los productos chinos o los productos norteamericanos entonces el gobierno le puede dar subsidios al carácter con qué razón y si se lo da era una de las las variantes de la economía porque se firmaron unas cosas que le llamaron TSS donde si se llega a afectar las utilidades de las empresas extranjeras el gobierno tiene que revisarla con unas cuantías 15 y hasta 30 veces mayores a lo que la afectó a lo que entonces por eso el gobierno ya no se mete a apoyar a las empresas y a las empresas a mi empresaria a las fines y a las fines ese es el problema de por qué no estamos creciendo en cantidad de empresas y vamos a exportar y vamos a hacer un presquete de cooperativas internacionales sino que nos están dejando es como mano de obra barata para ellos eso reconozco las últimas intervenciones que se forman una pregunta respecto a mano de obra barata porque y si yo lo que ya dijo el compañero por qué las manos de obras mejor para siempre son las colombianas fuera de Colombia por qué los mejores profesores profesionales en el mundo y siempre sobresalen por los colombianos respecto a lo de los TLC repito y yo insisto cada quien es dueño y hace de su vida lo que quiere es muy sencillo la vida se basa en oportunidades si yo no aprovecho las oportunidades que tengo no voy a salir adelante y el éxito de una persona no se mide por el capital que tiene sino por las metas que se ha propuesto y ha cumplido en su vida les recomiendo a todos búsquense en youtube la historia de la salsa de los espaguetis en Estados Unidos tú nunca vas a tener que buscar un producto o algo perfecto porque nunca lo vas a encontrar tienes que tener la capacidad de diversificar en todas las cosas para poder llegar a hacer algo competitivo respecto la fama y empresas con todo el respeto no le encuentro lógica entrar a competir a un mercado donde desde inicio dentro perdiendo no tiene ningún sentido entrar a competir haciendo peluches contra de menor calidad abro comillas sarcasmo menor calidad a competir con los japoneses si se que de entrada estoy perdiendo repito repito algo que el ministro de agricultura hace cara en el premio para agraria si producir a dos si cultivar el trigo si cultivar papa no les da para que cultivar entonces que se nos caigan las ciudades o sea no creamos empresa en este país eso es lo que es un ejemplo no creamos empresa o que no no podemos competir con las grandes internacionales no podemos competir con los países y eso es lo que yo la solución sería crear empresas con la posibilidad de no te digo un poco para ver las políticas porque hay un compromiso de las estadísticas tiene 9 casas y son casas de creantes para comprar casas y pues en cuartel las políticas del gobierno no pobres eso es lo que lo que se referencia era lo que es lo que decía el compañero que hacía la pregunta de la materia hay un compromiso de la materia obviamente no podemos descargar nuestro presupuesto es el mismo finalizar costes para ese mismo ganar una utilidad o sea el producto no ojo entonces obviamente uno preferir comprar el tubo comprar materia y no consumir la venta entonces lo que puede hacer renta ahí lo que pasa es que muchas veces los empresarios hacen lo que pasó con el espacio porque al querer ganar mayor utilidad prefiero más una respuesta de dos segundos para lo que tú dijiste crear empresa no es decir yo quiero hacer eso yo no puedo crear empresa la loca para crear empresa yo tengo que capacitarme sobre lo que voy a hacer nota no estoy diciendo que para crear empresa se necesite ser profesional para crear empresa y antes de crear una empresa yo por lo menos tengo que saber cómo está el mercado de la empresa que yo voy a crear y yo no puedo por ejemplo si yo me fuera en este momento a Estados Unidos es ridículo que yo me ponga a crear una empresa de cultivo de maíz donde el cultivo de maíz no es rentable en Estados Unidos es rentable por subsidios del gobierno el cultivo de maíz en Estados Unidos en este momento quien llega a meterse en esa empresa se va a la quebra inmediato pero para terminar no es del tema sino si es del tema de análisis voy a terminar con eso en las charlas que hemos estado una vez se siente nunca que uno trabaja también con la tecnología de ágiles pero no lo sabe lo principal y siempre creo en eso que para empezar a tomar requerimientos o llegar a la gente en el centro no se necesita en el centro de cliente siempre que vamos a comprar un regalo estamos pensando si nos gusta nosotros el regalo no para quién es el regalo si pensáramos a quién le vamos a dar un regalo tal vez sería más fácil cuando vamos a desarrollar pensamos en la necesidad de que el regalo y metamos en el cuento si vende arroz cómo se vende el arroz cómo es que el mejor ya sabiendo cómo se hace eso la toma es la toma de requerimientos de mucho más más y segundo que eso fue una el software no es lo mismo que en la venta de teléfonos de cualquier cosa que mandar a un comercial a vender teléfonos si vender el teléfono listo pero cuando vamos a desarrollar software ojalá mandamos a la persona que también pueda en ese momento y así es que se haga un negocio cambiamiento un comercial que también haya desarrollado que también sepa de la ingeniería porque a veces el cliente solo nos da una reunión y si en ese momento podemos decir que el alcance del proyecto está tanto necesito y el coste sería tanto entrega lo que se gana de todo eso por otra forma que va a pagar con el cliente eso gracias bueno inicialmente pues voy a voy a contarles por qué pues planteé el tema que planteé el tema que planteé es se puede hacer dinero ayudando a otros yo este tema pues lo encontré en una digamos cortitamente a través de un libro el libro se llama el libro se llama los nuevos emprendedores sociales los nuevos emprendedores de julia me encontré en una feria del libro y me comenzó a inquietar acerca del siguiente tema son personas de más o menos son alrededor de unos 20 o 30 casos de personas que sobrepasan los 50 años que después de haber tenido éxito en empresas de distinta índole decidieron que su empresa iba a tener una orientación no al dinero sino a un beneficio social incrementaron sus temas rentables pues en infinito y pues eso comenzó a inquietarme a mí comenzó a decirme pues que de alguna forma pues eso si alguien lo podía hacer pues eso se podía llevar como a una metodología posteriormente pues a través del tema de trabajo con empresarios o sea yo trabajé tres años en la cámara de comercio con empresarios pero con empresarios no el gran empresario ni tampoco el mediano sino con empresas que eran más o menos de 10 para abajo trabajadores donde normalmente estaba integrado el núcleo familiar era el núcleo familiar era el que sostenía la empresa entonces de ahí salieron cosas como que digamos en común existe a nivel de ese tipo de empresas ¿quiénes de aquí tienen ese tipo de empresas? hábselme la mano uno ¿quién tiene empresas de carácter donde está el núcleo familiar o de menos los 10 trabajadores? entonces digamos que de alguna forma lo que comenzamos a encontrar es que se comparte un tema de las programas ¿quién lo comparte? se comparte se comparte lo siguiente se comparte problemas en el tema financiero y en el tema de clientes son como los dos dolores de cabeza ¿cómo hago para generar más clientes? ya sea porque me creo nuevos productos nuevos servicios ¿cómo hago para que mis finanzas estén equilibradas? es decir si me entró un millón el millón me alcance o no se me invierta porque el problema que hay es que se vuelve el flujo de caja inmediato es decir entró el millón y debo dos cosas así entonces eso se comparte en muchas empresas entonces de alguna forma yo estoy combinando dos cosas que es lo que quiero que ustedes me ayuden tanto los que están estudiando administración como los que tienen empresas estoy tratando de trabajar en una metodología que combine muchas incluso esta donde de alguna forma creemos una metodología para generar ese escenario donde yo ayude a otros y ese sea como el objetivo principal de una empresa y se produzca dinero entonces ayúdenme con ideas o sea la intención es la siguiente ayúdenme con una idea aquí la intención es que escribir una idea pero la idea es en una frase no una palabra sino una frase que tenga sentido y ayúdenme con ideas ¿quién quiere ayudarme con ideas para eso? ideas para o sea que tengan eso o sea para digamos que se les ocurra a ustedes para que o sea se puedan lograr los dos objetivos se puedan lograr o sea que los dos principales se ayudaran a otros para que se produzca dinero una idea ideas ¿qué se les ocurre? ¿tienes habladas? ¿habladas? bueno la intención es la siguiente que pues digamos hay un escenario que pues que se está abriendo a través de un concepto que es la responsabilidad social empresarial pero que va a enfocar en dos cosas en el emprendimiento social y en la innovación social entonces la intención es que de alguna forma el tema de responsabilidad social se está volviendo hoy en día un modelo también para poder gestionar empresas y hacer emprendimientos ¿sí? y de esa forma pues entonces se está quedando con ese tema metodologías pero la intención es que esto había un tema en construcción y más aquí digamos en el tema de Bucaramanga yo la invitación que quiero hacer es que de alguna forma comencemos a mirar que sí hay casos exitosos aquí con Víctor aquí con Víctor hicimos un ejercicio estamos haciendo un ejercicio con Pamplona yo tengo casos o sea yo tengo escasos puntuales y estoy tratando de modelar esos casos le voy a contar específicamente el plazo que está teniendo Víctor en Pamplona es el siguiente es una señora que es profesora o sea es una profesora de bachillerato cualquiera que nos conectamos es esa señora esa señora es vecina mía y un día iba subiendo al edificio con una con una nevera de cocor llena de jugo de naranja congelado y para vender entonces comencé a hablar con ella duramos media hora hablando y resulta que ella decidió cambiar el modelo ella trabajaba aquí en un colegio de Bucaramanga y dijo no ya me cansé o sea aquí el tema educativo es un tema despreciado entonces si usted va por ejemplo habla con un profesor y el profesor hoy en día es una persona que está no en la categoría que debería estar en este país entonces no se le respeta entonces por el tema de la democratización del alumno el profesor no respetaba y bajo ese concepto entonces ella entró incluso en un tema de mataneo por parte de los estudiantes amenazada por estudiantes por el tema como estaba produciendo su clase entonces decidió voltar la forma y se decidió ir a un pueblo que es Cubutilla cerca a Pamplona y allá está generando toda una dinámica basada en lo social ella en este momento produce 600 mil pesos de ingreso de ese negocio de vender el cubo de naranja por el lado donde allá la naranja se pierde y lo único que está haciendo es las está seleccionando las está exprimiendo como debe ser correctamente utilizando como se debe hacer óptimamente y está vendiéndole aquí a personas y a restaurantes en Pamplona ya está para mí eso es un emprendimiento cuando produce dinero si no no es emprendimiento si no es una idea que pues está como idea pero eso no no es emprendimiento ya produjo 600 para mí eso es ya una buena señal entonces yo lo que los invito es a que comencemos a mirar estos casos para mí ese es un caso en estos momentos de estudio entonces yo lo estoy basando en este tema en que ahí hay un emprendimiento social porque ella está involucrando a quién a cultivadores están toda una serie de cultivadores que le están llevando la naranja a ella a quien de perderla ella se las está pagando bien entonces ¿qué promueve el cultivador? ¿se la oye el señor de la camioneta que pase y me la compra huevo? ¿o se la oye la señora seleccionada y ella me da me da un valor por eso? pues las elecciones se las llevo ¿sí? entonces pues yo lo que quiero pues es dejar la inquietud yo estoy construyéndola como les digo y sé que entre varios podemos hacer ese tema el 10 de octubre va a estar una persona argentina que viene al congreso de la UIS de responsabilidad social empresarial esa persona con ella vamos a construir vamos a construir pues un proyecto para aquí para Bucaramanga en esas dos líneas emprendimiento social e innovación social los estudiantes que quieran o las personas que quieran me pueden contactar a mi a mi email y yo los tendré en cuenta para llamarlos y construir porque considero que yo estoy en proceso de construcción en este tema para mi no hay verdad dicha cambio estoy combinando metodologías estoy combinando el canvas yo vine aquí a aprender yo aquí ya por ejemplo esa metodología que hicimos al principio de diseñar la conferencia la voy a hacer téngalo por seguro ya creada la próxima cosa que haga va a tener que ver con eso entonces considero que sea un continuo aprendizaje quienes quieran aportarme lo pueden hacer por el mail y yo los invitaré a reuniones porque la intención es este año dejar formular un proyecto en esa área jorge.vega.com arroba gmail.com listo bueno y compartamos los casos yo sé que como ese caso le compartí a Víctor hay muchos y son vecinos nuestros bueno ¿ya se quedan todos? no voy a mirar ¿cuáles están? ¿cuáles están aquí? sí acá sí creo ah sí ¿cuáles están aquí? sí no 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 La cura paciente está reflejera Nos vamos a sentar ya y la otra se ha hecho reflejera Ah, ok Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video